Queridos amigos de Vizio Hermosa, cordial saludo. Hoy quiero decirles a ustedes que con la resolución 356 de 2020 damos apertura a la primera convocatoria de vivienda rural del municipio. En esta convocatoria se va a preseleccionar 500 familias, 500 personas para que tengan una vivienda digna en el sector rural. La convocatoria inicia el 3 de noviembre hasta el 15 de diciembre con el ánimo de que se presenten las personas vulnerables que no tengan recursos, que no tengan vivienda y que tengan un sitio propio. Esto lo hacemos con la intención de presentar el proyecto a Local Paz para que sea viabilizado y aprobado y poderles entregar a ustedes una vivienda digna de acuerdo a las especificaciones técnicas. Los invito a que participen, pero en especial a que las personas no estén invadiendo. Quienes hoy estén invadiendo en lotes privados no puedan participar en la convocatoria. Esto lo hacemos con el ánimo de generar confianza, con el ánimo de decirles a ustedes que en este plan de desarrollo que tenemos hay unas metas puntuales de vivienda rural y urbana y que quienes estén juiciosos y cumplan la tarea y cumplan todos los requisitos que están aquí plamos en esta resolución pueden aplicar plan de vivienda. Muchas gracias.